TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Otra vez malos hinchas protagonizaron disturbios dentro y fuera del estadio. Una noche de miedo y angustia vivieron vecinos de la unidad deportiva. Casas, locales comerciales, casetas y hasta un colegio entre los afectados. Con la luz del día se evidenció la magnitud de los destrozos. Medidas que podrían ir hasta el cierre del estadio se analizarán en reunión que intenta ponerle coto a este tipo de actos. Gobernación, Alcaldía, Teleantioquia y demás canales de la región unidos para convocar la solidaridad con las víctimas del invierno. Policía decomisa 800 kilos de pólvora detonante en Bodega de la Estrella. Presidente de Ecopetrol defendió en Medellín próxima venta de acciones, la más grande de su historia. Descuentos por pago oportuno de impuesto vehicular anunció Hacienda Departamental. En deportes, luego de la segunda derrota en Casa Nacional quedó a un paso de ser eliminado en los cuadrangulares. Once Caldas fue muy superior en su fútbol a nacional, ni las individualidades aparecieron en el verde. Título histórico de la gimnasia juvenil en el suramericano que terminó en Medellín. También fue histórica la presentación del rugby subacuático en la Copa de Campeones en Alemania. Y de postre, las artesanías que son tendencia en decoración, moda, música y mucho entretenimiento. Al final de la edición de la 13 Noticias, los espera.